El amor ... ... Quiero que me quiera solo en ti, y en mi corazón, que me quiera. ¡Dos mi mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa! ¡Dos mi mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa! ¡Dos mi hermosa! Ese es el puso mi hermoso, y en yo no... Ese es la hermosa, mi hermosa, mi hermosa... Quiero que me ayúdame a ti, y a mi corazón, me ayúdame a ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!